¡Suscríbete al canal! Acabas de avisar aquí en cabina que la quinceañera ya está un poco embarazada, así que no se vale. ¡Sale! ¡Así no! Se cogeron la torta con el recreo. ¡Lleve! ¡Ordenme! Ok, un fuerte aplauso para Mari que se presenta a la pli. ¡Papita por favor! ¡Ari! ¡Que se escuche su apoyo muchachos! ¡Está bienvenida! ¡Papita por favor! ¡Deja estar de fácil! ¡Está bienvenida! ¡Ari! ¡Que se escuche su apoyo muchachos! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Aquí dice que llegó el papá del bebé! ¡Que puede pasar a bailar con la quinceañera! ¡Que pase el papá del hijo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Recibemos! ¡Que pase! ¡Lety, por favor! ¡Lety! 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 ¡Lety, por favor! ¡Lety! 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 Prepárense porque viene el baile Sorpresa. ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Que se escuchen! ¡Qué! Necesitamos la presencia de Mari, Mari, un aplauso para Mari, por favor, que se escuche el puño, la hermana de la quiseñera, que necesitamos la presencia de Anitta, la rapista para que bailes con la quiseñera, por favor. Un fuerte aplauso, por favor, que se escuche, muchachos. Necesitamos la presencia de Jenny, por favor, a la pista, Jenny. Un fuerte aplauso para que se anime la quiseñera a bailar más porque está muy linda. Un fuerte aplauso, por favor, que se presente, Marina, la pista, por favor. Marina, la patrina es la última, muñeca. ¡Eso es el de Chihuahua, muchachos! Necesitamos la presencia de Patti a la pista, por favor, Patti. un fuerte aplauso para Patti por favor un fuerte aplauso para María que se presenta en la pista por favor un fuerte aplauso para Patti por favor un fuerte aplauso para el papá de la quinceañera por favor vamos a darle el micrófono aquí a la mamá de la quinceañera que va a dar unos discursos un fuerte aplauso para Patti por favor un fuerte aplauso para Patti por favor